Para mí la misoginia es el rechazo social constante que existe de esta cultura machista y patriarcal hacia nosotras las mujeres. Mi nombre es Daniela Meneses Ramírez, activista trans de la ciudad de San José de Cúcuta, Colombia. Tengo más de 15 años trabajando en la defensa de los derechos humanos de la población diversa y esto es Cartografía Feminista. En lo personal este flagelo lo he vivido día a día por el simple hecho de ser mujer y por mi identidad de género he sido rechazada muchas veces en diferentes ámbitos como lo es el laboral, lo social y el familiar. Sin desconocer que hay diversas situaciones en donde las mujeres trans somos víctimas de la violencia no solamente policial sino por el prejuicio social que tiene esta ciudadanía. Por nuestra identidad de género se nos dificulta un poco la aceptación por parte de la sociedad. ¿Por qué? Por no aceptar la diferencia de lo que somos y lo que queremos ser en la vida. El hecho de ser mujer trans es más complejo aún todavía que el hecho de ser una mujer sin género porque estamos rechazadas por nuestra identidad y socialmente estamos siendo víctimas de diferentes situaciones, violencias físicas, psicológicas, policiales, estructurales y por qué no institucionales. Una de mis preocupaciones es ver cómo esos espacios misógenos han ido en aumento en donde la institucionalidad se vuelve cómplice y en vez de velar por la defensa de los derechos de las mujeres trans lo que muchas veces hacen es agredir o transgredir. Si hablamos de las mujeres trans estamos hablando de una situación más compleja porque no hay oportunidades. Indiscutiblemente siempre hemos sido por debajeadas en todos los aspectos y en todos los ámbitos sociales, culturales, religiosos, políticos y económicos, incluyendo la violencia basada en género que causalmente es reconocida en muchas partes del mundo y sus principales agresores son los hombres. Realmente pienso que a la sociedad le hace falta mucha más información, mucha más aceptación a la diferencia porque todos somos seres humanos, todos pensamos y sentimos. Hablando desde la parte institucional siento que hace falta mucho más campañas de divulgación, de sensibilización para que la sociedad entienda que las personas trans somos personas del común, somos personas que aportamos, somos personas que contamos con diferentes perfiles que apoyamos y aportamos a la sociedad. La sociedad La sociedad Gracias por ver el video.